¡Indefencia! ¡Vámonos! ¿Te has disgustado? ¡También esto es arte! Entre mujeres y vino, ¿qué es lo que a ti te interesa? Nena... Déjame, me están esperando en casa. Vamos, Manuela. ¡Ahora al respetable público la gran cantante Olga! ¡Va a cantar la corte de Jaraos! ¿Qué? ¿Ves bien? Sí. Qué gran momento este de la luz eléctrica. Ha sido una suerte que el señorito Carlos la pusiera en el palacio. Somos de los pocos que la tienen en Madrid. Ah, ya está aquí. Uy, qué tarde se me ha hecho. No me gusta que vengas a estas horas. No, apenas son las nueve. Anda, voy a mudarte enseguida. A las seis su madre ya estaba en casa. No, los tiempos de tu pobre mujer no son los de mi nieta. ¡Pero madre! Si nuestra pobre Elisa levantara la cabeza. Por ella consiento yo que Laura estudie canto. Si no a estas horas, yo ya estaba en mi molino. ¡Qué ilusión tenía con la voz de su hija! Soñaba con que fuera una gran canción.